Hola a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, por que estéis bastante bien, vamos a comentar el anuncio del capítulo número 8 de que idol que está poniendo, no sé, cada vez más school days, no sé por qué pero en fin, antes de comentar vamos a hacer el resumen del capítulo número 7 para refrescar un poquito la memoria lo que tampoco es que la mía está muy fresca, pero bueno capítulo número 7, pues nada, empieza el capítulo con que el presidente de la otra compañía está como de actor y hay un montón de niños ahí y vemos como una especie de Kaoru chiquita siendo actriz lo cual me raya, ya no sé, ya no sabemos más del pasado de Kaoru, o sea, como están metiendo poco a poco un poco mini fragmentos del pasado de Kaoru, pero aún así no llego a entenderlo tampoco, la verdad en fin, yo no sé si tenía Kaoru con el presidente cuando Kaoru era niña, una relación con el presidente no sé la verdad, ya me está rayando porque ya no sé qué entender la verdad entre esos dos porque se odian, pero parece que se quieren, pero no sé en fin, bueno, este Kaoru lleva, no sé qué, seria, a un restaurante donde pues ahí también se nos meten fragmentos donde supuestamente llevan a cada miembro de Alice in Siate, lo lleva ahí a cada uno y nada, pues bueno, ahí vemos como, como de repente se encuentra con Isumi Isumi está en plan de pinches glotonas, o sea, pinche Kaoru y la otra está pinche glotona y Seria en medio está en plan de, ya mete y bueno, le dice que tú eres la que sustituyó a Airi y tú en plan de, sí, y nada que empieza el salseo, la verdad, después no sé qué así coño pasa nos meten un fragmento también, antes de la rayada, antes nos meten un fragmento en el que tanto Marami, que nos meten ahí, como Akira, se nos presentan ahí por primera vez bueno, por primera vez, en el pasado, cómo se conocían con Kaoru y cómo entraron en Alice in Siate que en verdad ellas fueron las primeras las que entraron, después nos dicen que después entró este, Isumi, después entró Airi y así, ¿sabes? y lo que tenían ellas en mente y lo que supuestamente les propuso Kaoru es que ellas iban a ser las líderes, las que, por así decirlo, pensaban de que iban a ser el centro la, ¿cómo se llama? el papel principal cosa que eso la Akira, de cierta manera, le molesta porque piensa que es como una secundaria no sé qué y no sé cuánto, en fin, me da pena pero bueno, a mí entras da para ese dol en las oficinas donde trabaja Isumi y se queda en plan de, ¿eh? y después está la Senpai de la Isumi y dice, eh, enfréntate con ella, no pasa nada qué más mola, la otra quería joder a la puta Isumi de verdad, o sea, Senpai de la Isumi quería joderla en plan de joderla, humillarla totalmente y lo logra al final, la verdad porque al final Isumi se enfrenta contra Dol que ahora se llama Miki, por un casual se acaba enfrentando y acaba ganando Miki o sea, Dol, en este caso que la ha reconstruido el fucking loco, por cierto que también al principio se mostró cómo estaba reconstruyendo Dol y tú en plan de, ¿qué cojones está pasando? en fin, rayas mentales de verdad, rayas mentales en fin, pues nada bueno, estuvo bastante bien la animación el combate entre ellas, como si fueran samuráis me gustó bastante la verdad pero lo que nos centra Dol está reconstruida, ahora Dol tiene el papel principal no sé por qué de repente Isumi se siente como que era favorita o hacía unos trabajitos comillas al presidente que ahora está con Dol que es la favorita así que, no sé a mientras, pues Alice in Seattle pues han decidido hacer una obra de teatro después de tres meses ya han decidido cuál va a ser una obra que no sé cómo se llamaba la verdad, lo siento no me acuerdo pero sé que que iban a ser dos protagonistas que iban a ser a la vez o sea, que iban a ser coprotagonistas y que tenían que estar a la par sincronizadas así que Seria y Airy iban a ser protagonistas pues nada aquí dice Kaoru de que estén juntitas de la otra manera no de sincronizadamente sino de la otra manera en fin pues nada al final Seria se va a casa de Airy a hacer las tijeras digo a bañarse a bañarse a bañarse se van a bañarse claro se muestra el cuerpazo de Airy que no sé por qué se avergüenza si se amó eso delante de 20.000 hombres pero delante de la que ama pues me ha suena mal lo siento pero bueno o sea yo sentiría vergüenza en los dos casos la verdad si fuera mujer en los dos casos sentiría vergüenza me malentendía pero lo siento pero eso por cierto estaba muy muy linda ahí y siendo súper pregonzosa con Seria eso significa que quieren hacer tijeras en mi mundo significa que quieren hacer tijeras pero bueno nada al final Seria ahí se están bañando y dice muéstrame todo Seria dice muéstrame todo Airy-chan y tú en plan en fin que al final de repente tocan el timbre así lo random y aparece y sube ahí súper deprimida y todos dirigimos a esa escena no sé qué es el cuchillo los que entendían la entendieron la verdad los que entendieron esa referencia la entienden ya está punto y pelota no hay más pero bueno así acaba el capítulo y tú en plan de what the fuck rayas mentales como siempre no me dejan sorprender pero bueno vamos a que nos importa capítulo número 8 que la hizo hacer eso ¿por qué la mataste Isumi? la muñeca que desapareció de Alice in Seattle estaba con Takesaki del supermaterio de Seattle Takesaki dice que el papel principal de la próxima actuación de SMT será una muñeca bueno será Toll cuando Isumi que está sorprendida visitó la habitación de Airy hubo una prisa Isumi y Airy se dieron cuenta de que las verdaderas intenciones del otro y se reconciliar Isumi promete recuperar o sea recuperar papel de SMT se puso caliente la cosa en fin Isumi está emputizada y bajo ya que le han roto el corazón pues va a decir me cago en mis muertos vais a cagar todos por Isumi en fin luego aquí Airy dan besos seria esto lo vamos a ver ahora mismo en animado en el avance lo vamos a ver porque me acuerdo de esta parte pero la otra vez leíste la lengua digo os diceis con lengua donde está la lengua Airy Kaoru se la ve que habrá que por esto eh perdón Kaoru Akira claro que me acuerdo Kaoru les dice tanto a Akira como a Labumin o sea a Manami les dice que van a hacer Alice in 7 aquí es lo que se cabrea Akira totalmente que se me ha vuelvo a decir esto y les dice que Kaoru no va a seguir ella no va a seguir ya siendo sino que las que van a mantener Alice in 7 son ellas dos Akira y Manami con lo cual esto las impacta pero aceptan el desafío van a hacer que Alice in 7 siga adelante y salga adelante en fin siempre se me volvían ustedes dos Kasuharu y Mayuri vale Kasuharu y Mayuri pues obviamente van a aceptar desafío supuestamente ustedes dos van a ser el reemplazo tanto de Manami como de Akira así que bien bastante bien y luego aquí vemos la actuación esta que Spassky justo va a hacer la misma obra la misma obra van a hacer SMT copiando Alice in 7 así que ok pero bueno pues ahí vemos a Iri que imagino que se estén enfrentando con otra serie en el duelo de espaditas y otro apunte es verdad que se me había olvidado como se llama el vato me da igual como se llama Takisaki nos dicen que Takisaki ha comprado Alice in 7 para que salga de la quiebra que está ahora mismo Alice in 7 así que mal la asunto la verdad en fin disfrutad del avance que se viene rico que por cierto tenemos nuevo opening tenemos nuevo ending el ending es de de Izumi por si lo queréis bueno por si sale o sea si sale en este vídeo me refiero porque no sé si saldrá y el nuevo y el nuevo opening o sea el mismo opening pero con otra canción así que pues empecemos disfrutad del avance y el nuevo Esa es la escena en la que yo digo, la que dejó impactado, ahora la hemos enterado. Pero, joder, eh. Y ya habéis visto el combate antes, no voy a cortar porque no, ustedes sabéis, no pasa nada. Creo que no hay problemas en principio, pero bueno. Joder, lo pongo justo donde lo quiero ponerlo. Eh, coño, el ending. Ya. Izumi, tápese. Izumi, tápese, por favor. Que todavía no le toca la ricura. En fin, empecemos. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está el audio grabando? Vale. A ver. Izumi, ¿qué nos traes? Muchas cosas, seguro. Voy a bajar un poquito y ya, vale. Izumi está hablando con Airy, el problema que ha tenido, supuestamente, y lo motiva, que se la ve, y tal, etc. ¿Y qué tal la vida? ¿Sabéis? Entonces, empecé a hacer teatro por capricho. Por cierto, creo que lo hace Manami. Aquí se la ve a Airy cabreada, que le pega, en serio, se queda, what the fuck, ¿qué coño estáis haciendo? Le pega una cachetada. Es que yo no sé qué está pasando en este anime, que todos son violentos. Yo no sé qué coño le pasa, todos son violentos. No sé qué coño está pasando. Pero antes de darme cuenta, lo tomé en serio. Se queda y sube en plan, pero ¿por qué me pegas, esposa? Y se empiezan a reventar a putazos. Ahí, ahí, a putazos. Ni siquiera me rindo cuando siento que no puedo ganar. A putazos, ¿eh? Y pues como seria, como buena tercera esposa, pues interfiere para que valen de pelear Izumi y Airy. Ni siquiera me rindo cuando siento que no puedo ganar. Aquí le he dado un beso. ¿Qué cojones? Airy, atrevida, encima delante de Izumi. Después de que pasaron tantas cosas, finalmente nos convertimos en un grupo. Nomás que se quede Watafuka ahí, Kasaharu. ¿Y Niyuri? Pues imagino que está diciendo aquí Manami, tonto, Kira, que van a ser las jefas ahora. Porque es el problema de Kaoru. Imagino que lo dirán, no creo que se callen. Manami, tobreada, bueno, serie. Yo también encontré finalmente el lugar que pertenezco aquí. Aquí era como buena líder. Buena líder, buena esposa. En la obra, serie, entonces, ¿por qué te irías? Yo creo que se va a ir Akira, eh. Yo creo que va a haber una discusión Akira-Manami y por eso estaba hablando Manami así, super sad. ¿Qué habrá pasado? En fin, serie en la obra. ¿Por qué no se ha ido? ¿Qué ha ido el episodio 8? ¿Qué la hizo hacerlo? Es hora que se levante el telón de una confrontación. Que buena pareja van a hacer ahí en el combate, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. En fin, veríamos qué va a pasar de la imagen satánica. Porque satánica, por cierto, no hubo opening, está bastante bien. Está mal la rola, está muy bien la rola. Pinche loco. Ahora es enemiga, doll. Esto es lo que dijimos. Esto es lo que dijimos. Esta es serie Airi e Isomi. No sé, yo ahí lo dejo, su imaginación, lo mismo y sangre, quién sabe. ¿Se reventará? ¿Pasos? Pues seguramente. En fin, nada más. Se viene interesante para el compito de mañana. Así que, ale, yo aquí lo dejo y nos vemos. Y nos vemos en directo. Así que, ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!